Estamos en la cancha de coli Estamos en la cancha de coli Estamos mostrando Filmando A ver Quien esta aca? Aca esta Famagul Uhhh quiere subir, vamos hasta arriba Vamos Famagul Hasta arriba Uhhh Aca estamos en la cancha de coli Uhhh Mirá la peca aca Esta la cancha de coli Mirá, vamos Vamos bajando otra vez Uhhh Uhhh Están los muchachos ahí jugando Están entrenando los muchachos Uhhh Amagul Uhhh Están Amagul para ver partido Pero no hay partido hoy Mañana Me gusta la cancha Me gusta la cancha A ver Vamos a matar la punta Vení No hay partidos Yaexto Uhhh Uhhh Están los muchachos Para... no se ve el historial Ocho a uno la cancha de cola